Come avena en el desayuno todas las mañanas y esto es lo que le pasó a mi cuerpo. Todos desayunan avena, o no es así. La avena es excepcionalmente nutritiva y hace una comida deliciosa con algo muy simple. Usted come avena en el desayuno, pero probablemente no sepa lo que le hace a su cuerpo. Reduce el apetito. ¿Ha intentado comer tazón tras tazón de cereal en el desayuno porque todavía tiene hambre? A menos que su cereal sea rico en fibra o los alimentos del desayuno le llenen, es común sentir hambre después de una mera porción de su cereal de desayuno favorito. Ayuda con la inflamación. Otro beneficio de comer avena a diario es que ayuda a reducir la inflamación. Esto es gracias al antioxidante llamado avenantramidas presente en ellos. Mejora la respuesta a la insulina. La avena está cargada de betaglucanos, una fibra dietética soluble en agua que desempeña un papel en la mejora de la respuesta a la insulina de una persona. Según los estudios, comer avena ayuda a controlar la glucosa, que es especialmente importante para las personas con enfermedad tipo 1 o tipo 2. Su nivel de azúcar en sangre es alto, tiene diabetes tipo 2. Comer avena todos los días puede marcar una gran diferencia. La diabetes tipo 2 se caracteriza por niveles de azúcar en sangre significativamente altos. Esto generalmente conduce a una disminución de la sensibilidad a la hormona insulina. La avena puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre, especialmente en personas con sobrepeso o con diabetes tipo 2. Aumenta la salud intestinal. Los probióticos juegan un papel positivo en la salud intestinal. ¿Pero has oído hablar de los prebióticos? La avena es un tipo de prebiótico que ayuda a alimentar al probiótico con fibra de beta-glucano. Como tal, ayuda a fortalecer las bacterias intestinales. El beta-glucano forma una sustancia gelatinosa cuando se mezcla con agua. Esto luego recubre el estómago y el tracto digestivo. El llamado recubrimiento alimenta a las bacterias buenas en el intestino, lo que aumenta su tasa de crecimiento y conduce a un intestino sano. Promueve un estilo de vida más saludable. Muchos de nosotros siempre hemos querido tener un estilo de vida más saludable. La buena noticia es que puede comenzar este viaje comiendo avena todas las mañanas para el desayuno. Cuando se consume con regularidad, experimentará una mejor calidad de la dieta y un índice de masa corporal más bajo para adultos. Reduce la hipertensión. Si sufre depresión arterial alta, una dosis diaria de avena le ayudará a combatir este problema. A su vez, puede reducir su riesgo de hipertensión. De hecho, una dieta llena de cereales integrales como la avena es tan eficaz como tomar medicamentos anti-hipertensivos para bajar la presión arterial. Previene el estreñimiento. La avena está cargada de fibra, tanto soluble como insoluble. La fibra, en caso de que no lo sepa, ayuda a regular las deposiciones. 8. Ayuda a controlar el peso. ¿Sus esfuerzos por bajar de peso han sido insatisfactorios últimamente? ¿Qué tal un poco de ayuda de avena? Sí, comer avena puede controlar tu peso. 9. Reduce el colesterol. ¿Has oído hablar de los diversos beneficios de la fibra soluble? En comparación con otros cereales, la avena tiene el mayor contenido de fibra soluble. Este tipo de fibra ayuda al tracto intestinal a atrapar sustancias asociadas con el colesterol en sangre. Según estudios, comer avena al día puede reducir significativamente el colesterol total hasta en un 23%. 10. Protege la piel. Intente mirar de cerca las etiquetas de sus productos para el cuidado de la piel. Probablemente verá avena en la lista de ingredientes. La avena ha sido aplaudida desde hace mucho tiempo por sus efectos positivos sobre la piel seca, irritada y con picazón. 11. Mejora la inmunidad. Se han realizado numerosos estudios sobre la relación de la avena con la respuesta del sistema inmunológico a enfermedades e infecciones. 12. Mejora el sueño. Por alguna razón, nos hemos arraigado en que la avena es un alimento para el desayuno. Pero, ¿alguna vez ha pensado en tomarlo antes de acostarse? 13. Aparentemente, comer un plato de avena por la noche puede ayudarlo a dormir bien. La mejor parte es que lo más probable es que tengas avena en tu cocina en este momento. 13. Aporta beneficios antioxidantes. La avena es rica en antioxidantes. Específicamente, tiene polifenoles, que son compuestos de origen vegetal que están llenos de avenantramidas. Las avenantramidas son un tipo de antioxidante casi exclusivo de la avena.